Voces, 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 voces. Para grabar voces en un estudio normal, acustizado, es muy importante o yo considero tener unas trampas detrás de la persona que va a grabar voces, ok? Pero bueno, por lo general estos vídeos van dedicado a gente de home studio, bien sea principiante o bien sea avanzado. Entonces sí, hay muchas trampas que se colocan enfrente de los micrófonos y que ayuda mucho, pero les voy a dar un dato que de verdad me sirvió a mí y fue hace muy poco. Un plugin que les voy a dejar aquí que se llama Unveal o de la marca Unveal, que es magnífico y de verdad lo que hace este plugin es cubrir un poco o de cierta manera eliminar un poco ese cuarto o ese room de las grabaciones y si no tenemos una acústica adecuada, pues esto nos va a servir muchísimo. Se lo voy a dejar aquí en la descripción. Cuando ya tengamos nuestro micrófono condensado para grabar voces, por lo general yo recomiendo que sean condensados. Necesitamos saber cuál es la parte frontal. En este caso nuestra parte frontal es la que les voy a mostrar ahorita, que es plateada. Esa es la parte frontal del micrófono como tal. Luego que lo tengamos frente al cantante como tal, vamos a colocar el popper que es nuestro utensilio para matizar lo que son las P y las T, que al momento de grabar nos es tan fastidioso. A mí me encanta de verdad grabar con los cantantes en el mismo espacio, porque creo que hay una mejor vibra, creo que siempre van a salir mejores ideas y yo creo que la canción está lista hasta que ya se envía ya a masterizar. Entonces cuando estamos grabando la voz también pueden surgir nuevas ideas o por lo menos darse el espacio para que surjan nuevas ideas. So luego de grabar unas voces con mi gran amigo y musicazo y compositor Harold, les voy a mostrar todo lo que hicimos. Te voy a poner primero la voz principal, la voz primera. Siempre trato de grabar una voz doblada. No siempre la uso en todo el track, pero lo que hago es más bien usarlo en algunas partes. Por ejemplo, empieza la voz aquí. Le voy a colocar las dos voces. Por ejemplo, yo puedo eliminar y dejar la voz primera sola y luego dejo el apoyo de la segunda frase que él hace. Entonces de cierta manera yo empiezo poco a poco como a construir mi viaje. Vamos a decir así, ¿no? Fíjense que también grabamos estas voces. Son unos apoyos aparte al que ya tengo. Entonces eso le va dando poco a poco una dinámica y no me lo va haciendo tan monótono. Fíjense que aquí hice un apoyo igual a la natural, pero yo le estoy sumando cuatro voces más. Escuchen esto. Está caliente, muy sexy el sabor y la rumba shawty. Y además le sumé dos más. Está caliente, muy sexy el sabor y la rumba shawty. Luego de esto yo lo edito, corto, pego, lo empiezo a colocar más en tempo. Pero de alguna u otra manera la canción, o por lo menos esta pequeña maqueta que hicimos para este video, va teniendo una dinámica con respecto a las voces. Fíjense esto que él grabó de principio. Entonces, él de una manera maravillosa y artística a él le surge esto. Eso es un apoyo que yo tengo ahí que evidentemente luego lo podemos modificar, podemos como saturarlo un poco y va a quedar como atrás. Y al final del cuento, va a quedar una pista donde el viaje completo de la voz me va haciendo dinámico entre voces que salen, voces que entran, voces armonizadas como se las mostré aquí, voces distorsionadas más adelante. Mientras más voces grabemos, de alguna u otra manera va a ser mejor. Prefiero que me sobre, a que me falte. Estas son herramientas que ustedes ya pueden usar a su manera y a su gusto.